Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en Ayadía, trabajando en pastoria por culpa de Fidel Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en Ayadía, trabajando en pastoria por culpa de Fidel A que no te lo quita 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 Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en Ayadía, trabajando en pastoria por culpa de Fidel Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en Ayadía, trabajando en pastoria por culpa de Fidel Y tú le dices que estoy en Ayadía, trabajando en pastoria por culpa de Fidel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!